Atento aviso para las alumnas y alumnos de secundaria. Los programas de regreso a clases Aprende en Casa 2 que verán a continuación son de repaso de los aprendizajes del ciclo escolar anterior. Por ello verán que se les plantean algunas preguntas. No es necesario que las respondan, pero si les interesa contestar alguna de ellas, seguramente les ayudará a fortalecer sus aprendizajes. Recuerden también que cuentan con sus libros de texto para apoyar este repaso. ¡Disfruten de la programación! ¿Qué tal alumnas y alumnos? Iniciamos una nueva sesión más de Aprende en Casa. Una propuesta para que sigan estudiando en este periodo de aislamiento social, durante el cual tendrán la oportunidad de aprender con la participación de sus familiares y así fortalecer el trabajo colaborativo. Este programa está dedicado a la asignatura Lengua Materna Español de primer grado de secundaria. Nos toca revisar un tema apasionante que requiere de toda su imaginación e inventiva. ¡Crear mundos escritos! La intención de esta sesión es que aprendan a escribir cuentos del subgénero que más les agrade. ¿Alguna vez les ha pasado que les gusta mucho un texto? Seguramente se debe a que su trama y personajes están construidos de una manera interesante o porque nos sentimos identificados ya sea con la historia o los protagonistas, lo que nos impulsa a no despegarnos del texto hasta que terminamos de leerlo. Cada subgénero narrativo, fantasía, policíaco, terror, ciencia ficción, etc., presenta una estructura particular y requiere del uso de recursos específicos. Ahora bien, ¿alguna vez se han imaginado ser escritoras o escritores famosos? ¿O poder plasmar por escrito las historias que se desarrollan en su mente? Sabemos que esto último es más frecuente, pues alguna vez les ha tocado escribir alguna narración, algo que imaginaron, por ejemplo, un cómic o cuento, entre otros relatos. Bien, pues ahora nos adentraremos en el maravilloso mundo de la escritura de los cuentos. Antes de seguir, iniciaremos con un tema básico, aprender a redactar, por lo cual los invitamos a ver el siguiente video titulado Elementos de una Historia. Bienvenidos a todos. Soy yo, su narrador favorito, al que le gusta contar historias con un toque de suspenso, acción y un poco, pero solo un poco de drama. Nuestra protagonista de hoy es ni más ni menos que Caperucita Roja. ¿Y por qué ella tiene una historia y yo no...? Porque ella es el personaje principal y todo gira a su alrededor. Caperucita Roja está lista para atravesar el bosque y llevarle unas galletas a su abuelita. Esta es la introducción, el momento en que se describen el escenario y los personajes. Caperucita Roja camina por el bosque, árboles, árboles y más árboles. ¿No sería mejor un escenario con elementos más bonitos? Algo así como... Ay, una playa... Con arena, sol, olas... Pero no, tenía que ser un bosque peligroso y oscuro. Bueno, pues sigamos. Caperucita se encuentra a un lobo que le recomienda un atajo. ¡Ja! ¿Quién puede creer en un lobo? Él es el villano y aparece justo en el desarrollo de la historia, donde el personaje principal tiene que enfrentarse a todos, todos los conflictos ocasionados por él. A ver, lo sabía, lo sabía. El lobo llegó primero, esconde a la abuelita en el clóset y se disfraza como ella. Caperucita descubre al lobo, él la corretea, grita auxilio y llega un cazador. ¡Les dije! Era mejor una playa. ¡Ahí que se hubiera encontrado! ¿Un atún? Y así con la ayuda del cazador, Caperucita derrota al lobo, rescata a su abuelita y le entrega las galletas, fin. Aquí está el final o conclusión. El momento en que Caperucita supera todos los problemas ocasionados por el lobo y cumple con su misión. ¿Pero qué pasaría si el protagonista fuera el lobo? ¡Oh, oh! ¿Qué tal un dinosaurio? ¿Ya pensaste lo diferente que sería la historia con solo cambiar uno de sus elementos? Esto pasa porque al contar historias, analizamos las causas o consecuencias de lo que sucede. Seguro ya tienen una nueva versión de esta historia en mente. Así que yo voy a ser la mía. ¡Nos vemos en la próxima! Como observaron, las historias narran siempre un conflicto que los personajes deben enfrentar. Las dificultades pueden ser desde la búsqueda de un tesoro, el viaje de un lugar a otro o, por qué no, a otros mundos entre otros conflictos. En las historias siempre hay causas y consecuencias. Por ejemplo, en Caperucita Roja, la causa de que Caperucita llegue después del lobo a la casa de la abuelita se debe a que el lobo la engaña. Ahora que ya conocen los puntos importantes acerca de ciertos elementos que deben tomar en cuenta para pensar en una historia, es importante que profundicen más en la estructura de su historia. Para ello te invitamos a ver la cápsula Estructura de una Historia. ¡Pongan mucha atención! ¡Pongan mucha atención! Creían que solo era un juego, pero el avión estaba por despegar. Este podría ser el comienzo de una maravillosa historia. ¿De cuál? De la que estás a punto de crear. Este inicio o introducción define el rumbo que tomará tu historia, los personajes que participarán y los lugares o escenarios que van a visitar. Los personajes pueden ser personas, seres u objetos que transmiten emociones, realizan acciones e interactúan con los elementos de la historia. El escenario es el lugar donde ocurre la historia y te sirve para describir cómo es el paisaje, cuál es el clima y cuáles son los elementos que están presentes. Ya que definiste la introducción, es momento de presentar las acciones que marcarán el desarrollo de la historia. Aquí surgirán los retos que deberán enfrentar los personajes y las decisiones que tomarán para solucionarlos. Y a veces, una mala decisión podría desencadenar más retos a resolver. Para finalizar, se necesita un desenlace donde se dice cómo termina la historia y se conoce el aprendizaje que obtuvieron los personajes. Pero espera, esto no es todo. Siempre puedes seguir agregando elementos que te permitan analizar las causas o consecuencias de lo que sucede en tu historia. Por ejemplo, ¿qué o quién crees que estuvo jalando la cuerda todo este tiempo? Retomando el contenido del video, una historia contiene los siguientes elementos. Introducción, la cual plantea el rumbo que tomará la historia. Personajes, que pueden ser personas, seres fantásticos, objetos, etc. Ellos interactúan con los elementos de la historia para transmitir emociones. Escenario, aquí se describe el lugar y los elementos donde se desarrolla la historia. Desarrollo, es donde se presentan los retos y acciones de la historia. Desenlace, nos dice cómo termina la historia y en ocasiones cuál fue el aprendizaje que obtuvieron los personajes. Ya tenemos varios elementos para que puedan armar su historia, pero es importante que veamos otros para redactarla. Por ejemplo, ¿por qué elegimos determinado tema? ¿Cuál es el propósito? ¿A quién irá dirigido? ¿Qué tipo de lenguaje debemos usar? Y otras preguntas que nos ayudarán a aterrizar nuestra historia. Por ello, veremos el siguiente video, Aprendiendo a Redactar, que contribuirá a entender más puntos anteriores. ¡Disfrútenlo! ¡Bienvenidos a su programa Cocina de Autor! Hoy en la sección Esta Palabra Ya Se Coció, prepararemos una receta muy buena. Hola Pepe, ¿qué haces? Hola, estoy revisando las preguntas de WhatsApp para el programa y hay una receta que nos están solicitando, pero que nunca hemos preparado. ¿Cuál? Cómo escribir un texto. ¡Mmm, qué interesante! Parece muy buena. ¡Hagámosla! ¿Dónde está? Aquí, aquí la había dejado. ¡Lo encontré! ¡Uy, se ve riquísima! Sí, pero antes de prepararla, es importante definir algunas cosas. Primero, ¿por qué queremos cocinar este texto? Puede haber varias razones. Compartir un tema o una historia que nos guste mediante una reseña o comentario. Crear un cuento o redactar una carta para solucionar un problema. Contestar esta pregunta nos ayudará a resolver el segundo punto a definir. ¿Qué platillo cocinaremos? Es decir, ¿qué tipo de texto escribiremos? Porque cada tipo de texto tiene una función, características y propósitos distintos. No es lo mismo escribir un ensayo que una reseña, un artículo literario o un texto científico. O preparar un pastel o unas enchiladas. ¡Exacto! El tercer aspecto a definir es saber para quiénes cocinaremos. Es decir, a quiénes va dirigido el texto. Para tener en cuenta el tipo de lenguaje. Muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes? Algunos ya los mencioné, pero son los siguientes. Tema. Propósito comunicativo. Tipo de texto. Público al que va dirigido. Lenguaje a utilizar. Formal, informal, técnico, etc. Ortografía y redacción. Ahora procederemos a la preparación. Uno, la planificación del texto consiste en cocinar preguntas de investigación que obtenemos al cuestionarnos sobre lo que sabemos del tema y lo que deseamos saber. Salpimentamos y buscamos información en fuentes impresas y electrónicas. Marinamos y tomamos nota de los datos relevantes que encontremos. Así como de la bibliografía consultada. Organizamos la información con base en las preguntas que planteamos para desarrollar la investigación. Dos, elaboramos la escritura del borrador. Tomamos como base los apuntes que hicimos en la planificación. Lo leemos para ver si cumple con el propósito comunicativo que planteamos. Lo enriquecemos con más información de diversas fuentes. Probemos la mezcla y si es necesario, lo seguimos ajustando. Por ejemplo, el tipo de lenguaje. Es importante preparar los recursos visuales que apoyarán el contenido del texto, como imágenes, tablas, esquemas y gráficas, entre otros. Tres. Por último, hacemos la revisión y corrección. Debemos revisar y corregir las veces que sean necesarias y poner atención en la coherencia y cohesión de las ideas. La coherencia se relaciona con la forma bien estructurada de los textos, donde las ideas secundarias van llevando gradualmente a la idea principal. La cohesión es la manera en que se enlazan palabras, oraciones y párrafos para comunicar un mensaje de manera comprensible y efectiva. Al hablar como al guisar, su granito de sal. Revisamos de nuevo la ortografía y puntuación. Y cuando nos guste su consistencia, ponemos la mezcla en el horno y la dejamos una hora. Pasado el tiempo de cocción, tenemos nuestra versión final. Y esta palabra ya se coció. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cocina de Autor. ¡Nos vemos en el próximo programa! Como observaron en el video, la redacción de un buen texto se debe de contar con los siguientes elementos. Tema, propósito comunicativo, tipo de texto, público al que va dirigido, lenguaje a utilizar, ortografía y redacción. Tengan esto en mente antes de iniciar la redacción de su texto. Es por eso que les pedimos que vayan eligiendo un tema que sea de su interés. Ahora bien, ya sabemos qué elementos requerimos para crear nuestro texto. Pero lo cierto es que su historia no solo requiere todo eso. Además, necesita una correcta puntuación, pues esta sirve para que su narración sea entendida. Al escribir adecuadamente, le otorgan al lector una guía para que no se pierda y entienda su texto. ¿Tienen dudas? No se preocupen. Ahora los invitamos a ver el último video de esta sesión. La importancia de puntuar un texto en el cual se explica más a fondo este tema. Bienvenidos a otra emisión de su programa Cocina de Autor. En su sección, ¿qué dijo? El tema del día de hoy es la importancia de puntuar un texto. ¿Es posible comprender un texto que no tiene puntuación? ¿Qué ocurriría si no usáramos la puntuación en los textos que escribimos? Hoy sabremos las respuestas. Los concursantes del día de hoy son... Escritor irlandés, considerado uno de los más grandes del siglo XX. Entre sus obras destaca Ulises. Con ustedes, James Joyce. Ha empleado con maestría la puntuación en sus textos. Y la primera latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. ¡Ella es... ¡Gabriela Mistral! ¡Comenzamos! Primera pregunta. ¿En qué periodo histórico se crearon los primeros antecedentes de los signos de puntuación? A. Grecia Antigua. B. Imperio Romano. C. Antiguo Egipto. ¡Grecia Antigua! ¡Correcto! Siguiente pregunta. Los signos de puntuación permiten que un texto sea comprendido porque... A. Ayudan a jerarquizar las ideas. B. Dan estructura al escrito. C. Destacan las ideas principales. D. Evitan ambigüedades. E. Hacen comprensibles las oraciones. Todas las opciones. ¡Así es! Ahora veamos un ejemplo. Les presento el testamento sin puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan o a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo. El juego consiste en que le asignaré un personaje de la carta a cada uno y tendrán que valerse de los signos de puntuación para que el testamento los favorezca. Contarán con diez segundos para ello. El sobrino para James Joyce. Y los jesuitas para Gabriela Mistral. ¡Comienza el tiempo! Revisemos primero el texto de Gabriela Mistral. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca. De ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo. Ahora la versión de Mr. Joyce. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca. De ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Muy bien. Ambos cumplieron con el objetivo. En las versiones cambió el heredero. Gracias a la precisión brindada por los signos de puntuación. Los escritores a veces jugamos con el uso de los signos de puntuación por distintas razones. Realizar experimentos con el lenguaje, exigir la atención plena del lector o transmitir emociones. Es una herramienta expresiva más. Pero para hacerlo y lograr que las narraciones y poemas sean comprensibles, se necesita un conocimiento vasto del lenguaje y dedicarle mucho tiempo al goce de la lectura y la escritura, nuestras mejores maestras. Vayamos con la última pregunta. ¿De qué monarca se dice que anuló la sentencia de un preso cambiando el lugar de la coma? A. Isabel I. B. Carlos V. C. Luis XIV. Carlos V. ¡Y bien contestado! El mensaje decía, perdón, imposible que cumpla su condena. Y con él cambió, quedó. Perdón, imposible que cumpla su condena. ¡Ha llegado la hora esperada! ¡El ganador es... ¡Ahhh! ¡Gabriela Mistral! El premio es un viaje a la ciudad griega de Pompeya, antes de ser consumida por la erupción de un volcán, descrita en la novela Los últimos días de Pompeya, de Edward Bulwer. ¡Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección! ¿Qué dijo? ¿Qué les pareció el video? En él se resalta la importancia de emplear una puntuación correcta dentro del texto que planean escribir. Ya que los signos de puntuación pueden cambiar el sentido de una idea o ayudarnos a evocar sentimientos o emociones en nuestros lectores. Pueden poner en práctica su puntuación al redactar diversas oraciones siguiendo esas reglas o incluso jugando con las ideas que les surjan. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su caso ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Estamos seguros que este programa les será de mucha ayuda en su crecimiento personal, con miras al regreso a sus escuelas, una vez que superemos exitosamente esta situación de emergencia. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy importante para nuestra vida cotidiana. Nos referimos a los conflictos, así que revisaremos en qué consisten, cómo los podemos afrontar creativamente y cuál es el papel del diálogo en la solución pacífica de los mismos. Para iniciar los invitamos a ver el siguiente video, reconocimiento y valoración de los conflictos. Como no viniste el fin de semana, no pudiste ver la pelea entre Miguel y Emilio. Bueno, pero cuéntame, ¿qué pasó? Pues Miguel se tropezó y le lastimó el pie a Emilio y Emilio se molestó con eso y comenzó a empujar a Miguel. ¿Y luego? ¿Y luego? Pues casi terminan en los golpes. De acuerdo con Paco Cascón, hablamos de conflicto en aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que hay contraposición de intereses notorios, necesidades o valores en pugna entre dos o más personas. Aunque el conflicto suele estar ligado a aspectos negativos que hay que procurar eliminar o atenuar, también puede generar pautas de evolución y desarrollo. El conflicto es inherente al comportamiento humano y su desenlace depende de la gestión. Si las estrategias son democráticas, el conflicto se desarrollará de forma pacífica. Pero si dichas estrategias son demasiado agresivas, suele transformarse en violencia. Una sociedad sin conflictos permanecería estancada. Por ello, la idea no es evitar los conflictos, sino manejarlos para darles un uso constructivo y positivo, orientado al desarrollo personal o grupal. Las autoras del libro Introducción de Conceptos, Paz, Violencia, Conflicto, San Pérez y Barbeito señalan que cada persona tiene su propia y exclusiva escala de valores, edificada a partir de la relación con el entorno cultural y familiar. Las experiencias vividas, la propia capacidad de análisis, las personas que se escogen como referentes, etc. Por ello, ni personas ni instituciones pueden ser neutrales. Por consiguiente, como afirman Vascón, Saavedra y Arias, tanto los actos conflictivos como los violentos son realidades que tienen múltiples formas de manifestación, que dependen en gran medida de la situación particular o escenario en que suceden. Por ello, es importante consolidar la configuración de los diferentes contextos y de cómo estos pueden favorecer un tipo de pensamiento y actuación concretos en los participantes. Aunque conflicto y violencia siempre se asocian, en realidad la violencia es sólo una de las formas no positivas ni constructivas que tenemos para responder a un conflicto. Y como señala Marcela Pérez Peralta, si los conflictos se abordan negativamente, se producen sentimientos de rabia, ansiedad, enfado o resentimiento y deterioro de las relaciones interpersonales. Por esta razón, son importantes las habilidades emocionales a la hora de afrontar los conflictos interpersonales. De esta manera, se fomenta la cultura de la paz. Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, ejemplificó una manera de enfrentar el conflicto a través de la desobediencia civil y la resistencia pacífica. Fue tal su influencia que logró liberar a la India de la opresión en que la mantenía Gran Bretaña. Para ello, puso en marcha un método de acción denominado Satyagraha, basado en la protesta sin violencia. No obstante lo anterior, Gandhi fue encarcelado y agredido, pero jamás respondió de la misma manera. Hoy en día, se recuerda la importancia que tuvo su actuar en pro de la cultura de la paz. ¿Y luego qué pasó? Pues Miguel le comentó a Emilio que tenía un problema con su visión, que no podía ver bien y que eso era la causa de sus caídas frecuentes. Oh, ya veo. ¿Y qué? ¿Pudieron encontrar algo? Pues sí, Emilio y yo decidimos buscar alguna fundación para ayudar a Miguel con su problema. Y encontramos a Fundación Ver Bien y afortunadamente van a atender a Miguel para ayudarlo con su problema. ¡Qué bueno! Sí, es muy buena noticia. Y hasta ahora se están llevando súper bien, se ve que van a ser muy grandes amigos. ¿Y tú? ¿Cómo respondes ante un conflicto? ¿Qué valores son necesarios para generar una cultura de paz? Como hemos visto, el conflicto es una divergencia de formas de entender las cosas y de reaccionar ante ellas. Y es inherente a la convivencia humana. Es decir, es algo propio de todas las personas que siempre va a estar presente en nuestras vidas. Lo importante, como se dice en el video, es cómo lo gestionamos. En otras palabras, ¿cómo respondemos ante él? Por lo general, tendemos a asociar el conflicto con la violencia. Pero esta última es sólo una de las formas posibles de responder al conflicto. Y de verdad, es el peor de los modos. Necesitamos formas alternativas de manejarlo. El siguiente video nos ofrece elementos para comprender cómo funciona el conflicto y cómo podemos responder de manera constructiva ante él. Los invitamos a ver el video, los elementos de los conflictos. Hola, ¿cómo estás? Hola, la verdad muy molesta. Sí, ¿y eso? Es que ayer discutí con mis padres. Me dijeron que me estoy volviendo adicta al celular y a la computadora. Wow, ¿de verdad? A mí también me dicen eso. Para mí, estos son unos aparatos muy útiles. Por ejemplo, después del sismo del 19 de septiembre, fueron el medio por el cual mucha gente se pudo comunicar entre sí. El conflicto es inevitable para el ser humano, pero no debe entenderse como algo negativo, sino como una oportunidad de cambio positivo. Al surgir un conflicto, se hace la distinción entre el yo y el otro. O entre el nosotros y el ellos. Es decir, es el reconocimiento mutuo de los actores en el conflicto. En todo conflicto, existen tantas percepciones como personas se encuentran involucradas. Y cada percepción hace que cada actor entienda el conflicto desde su verdad. La diferencia entre las partes propicia las relaciones, porque incluso puede ser complementaria. Sin embargo, para que exista un conflicto, en principio, debe haber diferencia. Si la diferencia no es suficiente, entonces, ¿por qué surgen los conflictos? Analicemos los elementos del conflicto. Los elementos básicos del conflicto son tres. El problema, las personas involucradas y el proceso. El problema. Analizar el problema nos permite entender un conflicto. Y para entender la magnitud de este, debemos separar lo fundamental de lo accesorio. Comprender sus causas, intereses o valores involucrados. Y finalmente, verificar que los datos sean correctos. Por ejemplo, en el sismo de 2017, podemos identificar dos posturas encontradas en cuanto a formas y medios de comunicarse. Un sector de la sociedad se comunica a través de los medios tradicionales, TV, radio, periódico, y otros lo hacen mediante las redes sociales. Las personas involucradas. Se identifica a las partes involucradas. Sin confundir a las personas, que son quienes representan el conflicto, con el conflicto mismo. Un sector de la sociedad argumenta que las redes sociales no reportan beneficios porque se usan solamente de manera negativa. Mientras que el otro sector argumenta que el uso de las redes sociales debe aprovecharse por el potencial que tiene en diversas actividades de la vida cotidiana y en la vida académica. Lo que nos permitirá conocer cómo es que los implicados se relacionan y valoran en esa situación. ¿Cómo es que las partes involucradas manifiestan sus sentimientos y emociones? ¿De qué manera estos sentimientos y emociones condicionan las percepciones que se tienen en torno al problema? ¿Cuáles son sus actitudes ante el conflicto? El proceso. Por último, se analiza la manera en que ha evolucionado el conflicto. ¿Cómo se definen las posiciones de los participantes? ¿Cómo varían estas relaciones de poder que tienen los involucrados en el conflicto? ¿Cómo es que los participantes conciben la situación y de qué manera se ha comportado cada uno para obtener lo que desea? Pero, ¿qué hacer para resolver el conflicto? Uno, definir adecuadamente el conflicto, identificando todos sus componentes. Dos, establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia. Tres, diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas, teniendo en cuenta las consecuencias positivas y negativas que pueden tener para las distintas personas involucradas en la situación. Cuatro, elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo. Cinco, llevar a la práctica la solución elegida. Seis, valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, volver a poner en práctica todo el procedimiento para mejorarlos. ¿Y sigues enojada? No, ya no. Ayer hablé con mis padres y, aunque sí, al principio discutimos un poco, finalmente cada quien dio sus puntos de vista y argumentos acerca del uso de la computadora, el celular y, en específico, de las redes sociales. Dijimos sus ventajas, desventajas, riesgos, así como los compromisos que debemos de cumplir tanto ellos como yo. Ok, ¿y luego qué pasó? Pues, finalmente pudimos llegar a un acuerdo. Dijimos que lo más importante es saber el uso que les damos, así como con qué propósito y en qué momento nos utilizamos. Muy bien. Yo digo que el diálogo fue muy importante en esta situación, ya que cada quien se pudo poner en el lugar del otro. ¿Y tú, cómo resuelves tus conflictos? Interesante, sin duda, esta idea de que el conflicto es una oportunidad para el cambio, ¿verdad? Claro, pero el punto de partida para ello es que las partes del conflicto se reconozcan mutuamente como interlocutores válidos. En efecto, no se vale descalificar a la otra persona de antemano. Hay que escuchar sus razones y ser empáticos buscando ponerse en su lugar, preguntándose por qué se ve de cierta manera el problema, cuáles son los argumentos que ofrece. Esa es una de las claves para solucionar el conflicto. También nos ayuda a entender cómo funciona el conflicto, dónde radica realmente el problema y cuáles son las posiciones en juego. Es verdad, porque luego ocurre que estamos discutiendo por discutir o nos desviamos hacia aspectos secundarios que no son el núcleo del conflicto. Todo ello es importante, pero la gran herramienta para resolver conflictos es el diálogo, como veremos en el siguiente video. El diálogo y la solución de conflictos. ¡Disfrútenlo! Desde aquí, Pedro lo prensa tras la pelota. ¡Guau! ¿Y cómo lo consiguió? Bueno, ya ves que tiene poco tiempo de haber entrado a la escuela. Pues él vino aquí para querer integrarse al equipo de básquetbol y, pues aunque no lo aceptaron, se quedó al partido echar porras. Y al finalizar el partido, la pelota fue rodando hasta donde llegó Pedro. Él la levantó, la lanzó y encestó. Y todos nos quedamos realmente muy sorprendidos. ¡Guau! Pero adivino, no lo admitieron porque estaba en silla de ruedas. Ajá, no lo quisieron admitir porque pensaron que iban a perder todo el partido. Según Binaburo y Muñoz, los conflictos son un hecho natural de la vida. No son ni positivos ni negativos, sino que depende de cómo respondamos ante ellos. En consecuencia, los conflictos pueden ser desagradables e inconvenientes o bien convertirse en oportunidades para aprender más sobre uno mismo y otras personas. De esta manera, se pueden afrontar como un elemento provechoso que permita la evolución y transformación de las ideas entre las partes involucradas. Para ello, es necesario saber utilizar correctamente ciertas habilidades, instrumentos y procedimientos. Uno de los más importantes es el diálogo. El diálogo es la herramienta más concreta a la mano y efectiva que tenemos los seres humanos para resolver las naturales divergencias que surgen en la convivencia. En la concepción socrático-platónica, el diálogo es una opción al pensamiento no autoritario. La democracia va aparejada a la capacidad de dialogar y de lograr consensos para garantizar el desarrollo humano. El lenguaje que se usa en cada diálogo obedece siempre al contexto en que éste sucede. Para Sócrates, el único diálogo es el genuinamente cooperativo. Tal tipo de diálogo es siempre uno con el interlocutor y no contra él. Él también decía que un pseudo-diálogo motivado por el simple deseo de vencer al interlocutor no es un diálogo genuino. El diálogo también es el mejor instrumento para prevenir conflictos, ya que en la medida en que se mantiene una comunicación constante con los otros, a través de espacios inclusivos y democráticos, la convivencia mejora y las agresiones disminuyen. El primer paso en la obtención de un genuino saber reside habitualmente en el reconocimiento del error y la ignorancia como tales. Gracias al diálogo constructivo, se ha llegado a consensos con el debido respeto a los disensos. Un ejemplo claro son las acciones convenidas en favor del bienestar de niños y adolescentes con discapacidad. Una acción culminante fue la declaración de Jumping End, que fue resultado de un vasto y sistemático proceso de consulta iniciado en octubre de 1989 y que se prosiguió hasta fines de enero de 1990. Este acuerdo logró finalmente un consenso mundial sobre una visión ampliada de la educación básica y estableció un compromiso renovado para garantizar que las necesidades básicas de aprendizaje de todos, niños y niñas, jóvenes y personas de edad adulta, se puedan satisfacer realmente en todos los países. Y después de todo, el entrenador invitó a todos sus compañeros a dialogar sobre el caso de Pedro. Los compañeros que aún no conocían y trataban a Pedro, admitieron que estaban en un error al pensar que debido a su discapacidad estaba limitado en sus posibilidades. Después, el entrenador invitó a Pedro a que formara parte del equipo desde los entrenamientos para tener un mejor resultado. ¡Órale! Así que sirvió el diálogo como herramienta para resolver su conflicto. Sí, por eso actualmente todos se veían muy bien con Pedro. Ahora podemos entender que los conflictos no son ni buenos ni malos, dependen de la respuesta que les demos. Y el diálogo es la herramienta más efectiva para dar a los conflictos un significado positivo en nuestra vida. Es un diálogo con el interlocutor, no contra él. Y ustedes, ¿qué podrían hacer para contribuir a solucionar pacíficamente los conflictos y mejorar la convivencia con su familia, amigos y vecinos? Es evidente que no podemos cambiar de un día para otro la forma como respondemos a los conflictos, pero puedes empezar a poner en práctica lo que hemos revisado. La siguiente vez que enfrenten un conflicto, sea con sus amigos o familia, no se dejen llevar por sus emociones ni respondan impulsivamente. Dense su tiempo y sigan esta ruta. Traten de identificar dónde está el conflicto y cuáles son las diferencias de fondo. No descalifiquen a la otra persona e intenten comprender su punto de vista. Valoren sus razones, apelen al diálogo, poniendo por delante argumentos. De preferencia, escriban estas reflexiones y vuelvan con la persona para establecer un diálogo. Poniendo en juego el respeto, el diálogo y la razón, verán que sí se puede. ¡Hasta pronto!